Con la participación de las diferentes instituciones de educación inicial de la ciudad de Chachapoyas, esta mañana se realizó el remillacta de los niños. Los alumnos desfilaron junto a su docente con vestimentas que representaban las diferentes danzas, costumbres y tradiciones de cada una de las provincias de Amazonas. La población, que acudió masivamente a la plaza de armas, se eleitó con tan singular evento con el que se pretende crear identidad en los niños desde muy temprana edad. ¡Gracias!